Simbal es uno de los distritos devastados por la crecida del río Moche, tras el fenómeno del Niño Costero, por lo que ha anunciado el presupuesto para la reconstrucción con cambios. Su alcalde fue convocado por el responsable en la región para que exponga la situación de la localidad. Quedaron dos pueblos aislados, la comunidad de Ñari y el pueblo de Razay, en donde nosotros con maquinaria, con recursos y con partidas que el Estado nos transfiere, que hemos podido nosotros rehabilitar, habilitar con trocha, pero llega a los vehículos con dificultad, pero ahora todavía tenemos un pueblo aislado que es el Cacerío de Razay, que todavía no cuenta con su carretera habilitada. El burgo maestre de Simbal recordó que el desastre natural dejó al menos 800 pobladores damnificados y otros 1.600 afectados, algunos todavía viviendo en carpas y pequeñas chozas. Informó que según el plan de reconstrucción, se implementarían 26 proyectos. Que son como cerca de 26 proyectos. ¿Cuáles son los más prioritarios? Todos son prioritarios porque tenemos aguas potables, tenemos carreteras, tenemos canales de regadío y tenemos colegios también, entonces para nosotros todos prioridad porque ya se está esperando mucho tiempo ya. De lo que pasó, el fenómeno ya es mucho tiempo y la gente ya entra en un pánico, en una desesperación. Santo Rafael Valdivia señaló que la Autoridad Nacional para la Reconstrucción habría estimado un presupuesto de 22 millones de soles para la ejecución de estos trabajos.